¡No! ¡Mersedes o SIMPIE! Lashias làm perfectas con Lara Schoulen de The Lash Lounge te ofrecemos en Las Almas Santa Rosa Uerge 36 Bay 1x1 Empezan a mi cara que te fascinan que lasjas estaban aquí De mi mes, lasjas no tan largen pero mira pero ahora, mira y parte y te pone extra arriba y te pone extra y no te voy a vender ni más, mas la cara está hablando con algo, un semblante, algo otro. Tríbi de sentirme bonita, tríbi de hacer algo aparte, mi dulce y damas, vamos allá en The Lash Lounge, llamada 525-1985, o podemos citar también via de Facebook. Ahora vamos a pasar de bastante rosa, es un edificio blanco, de nuestra mirada, esta caiba en las almas, para la Santa Rosa, un trato sublime, para promediar, durar más o menos dos horas, relajarse en la música, después, depende de cómo cuidar cada tres semanas, cada dos semanas. Pasan a The Lash Lounge, algo innovativo, para la belleza. Bueno, ahora aquí, vamos a pintar perfectamente, vamos a ver. ¡Vamos a pintar perfectamente! Bueno, ya han clicado en el siguiente video, porque hoy voy a mostrarles cómo hacer esto. Voy a tú la mano de los días y los tutoriales, y también voy a mostrar mi tipico y rationale, y lo para la manera. Bueno, ahora vamos a empezar, pues, el primer paso es la quatela y pola remover del nuevo y olas, y los polo. Ahora, voy a usar la color que te guste para la manera de usar para la manera, y si es una forma de Adelry, como esta, En este caso, puedes ponerle el polígrafo en un poco de color de color de color, para cambiar el color de color de color de color de color. Hoy voy a usar Renu de Zoya y voy a ponerle un poco de color. Después de hacer un poco, dobla el polígrafo entre las manos de color de color de color, y mezclas con el color de color de color. Ahora vamos a empezar con el polígrafo de color. Empezamos con un base de color de color. Esto ayudará a proteger tu naturales de la piel y ancor el polígrafo en tu color. Después de abrir la polígrafo de color de color de color y limpieza. la mano para abajo de la parte del delante. Luego corta el otro lado delante del menú en la mano para reducir el cantidad de la peluche. Esto es como tu es el resultado de la blanca antes de que quieras. Cuando pintando, la portería de la nariz un millimetro de la puerta y puntos de la mano de la puerta a un millimetro y encajar muy bien con laellita sin meter en tu skin. Más hasta la mezcla de la mano para cubrir toda la parte delante del enero. El siguiente va a estar aquí donde el primero se fue but it will curve to match the shape of your cuticle and then stroke downwards do the same thing on the other side you will most likely need a second coat of polish to increase the opacity this means that the color will be more solid some tips for painting with the other hand would be to keep both hands rested on the table and to maneuver your dominant hand that you're painting as much as possible instead of your non-dominant hand with the brush another technique that you could try is to pull your dominant hand away from the brush to cover it in polish and just keep your non-dominant hand with the brush completely still for the next step you're going to need a small flat paintbrush with a rounded top pour some nail polish remover into a little container here I'm using the cap and dip your brush into it then dab the brush onto a paper towel to remove excess liquid use the brush to create a thin even bare line between your cuticle and the polish this will give your mani a clean and tidy look as if you got your nails done at a salon the next step is to use a fast drying top coat this will quickly seal in your polish and it will even out the surface it will also add a beautiful shine to your nails and keep your mani lasting as long as possible the final step is to add some cuticle oil to your cuticles to restore the moisture this is especially important if the polish remover you are using contained acetone as that will dry out your cuticles having moisturized cuticles will give your mani a clean and healthy look and it will help to reduce hangnails and that's it with a little practice you'll be doing perfect manicures at home in no time I hope you enjoyed this video take care nice before and this is that uh uh pinta yeah paloko I'm going to go to um q-tips and get up in a move or pass it pero a mani a technique a cool a much more account to nose the baby machina haki cibo see give a manner miss it a kassi bono tashushan around the boonia I'm do it pull timo tape emagosa ahora como todo se puede removerse a 6 toneladas secas para dar una rama de buen cutícula que es importante después pasa un zeta especial para cutícula y después en cuando más se re y esto es tiempo para cuidarnos cuidarnos mes cuidarnos belleza que bien la tenemos a dar un poco de un ojo rapidamente pero me voy a historia 2017-2018 la pintura preto la opinión entonces me sabes que tienes grandes de vista es preto antes era una rusa preto pero tú piensas nada pertenece en la gothic en el diablo en la kiko pero esta un moda que reme que era sumamente elegante aquí voy a mirar diferentes estilos diferentes diseños como por usar color preto entonces no te importa con largo con cortico con un ojo a mí personalmente me gusta ahora me gusta la que mi oja enseña me gusta el lipstick también por cuadra pero a un día tanto necesaria más entonces ya si voy a usar un ojo verde o preto entonces tú reyes de la Dörf usa el lipstick preto pero por sí por sí si bueno la Dörf hace tu un ojo preto mira la imagen aquí voy a comenzar con algún color entonces voy a usar un ojo un ojo preto entonces voy a un ojo chiquito aquí tiene un ojo punta con también tiene diseño de chinis un tiki blá oscura la saquera un tiki con preto como un tiki tiki botar botar bá y para llegar en el ojo así que está un ojo blu saca con preto también por que me te más ropa estilo que voy a incorporar preto mira como bonito así que está a mí personalmente está fascinado el estilo de diseño aquí preto un bando natural así que está por cierto voy a un casamiento de báy voy a ver si torna preto esta bonita y aquí lo queda ¿no? nece no? voy a poner en la plata ok tiene el sistema que voy a hacer map tiene el sistema que voy a hacer más lombra tiene un paraflor y me voy a meter si voy a un en la esa es que está combinación con oro para ver cuánto estilo tiene ahora voy a incorporar la pintura preto con la ropa en la moda 2007 2018 no está haciendo ropa uso de preto como pintura de uña vamos a pensar en turcos de innovación esta también más bonita también este estilo aquí estilo punta aquí hay la craque blanca en la unja de denan para traer un balanza de preto pues trivi también va y se acabó así Sean Pau de Merci y buena historia mamby. Buon día Sean Pau. Buen Marseille. Buen día, cómo vas a trabilarlo? Bueno, trabilarlo tanto bueno. Sí? Ok. Necesito, pero... Dúsi. Dúsi, tú sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 con la historia detrás de la colonia también de Sean Paul. Sonido de ustedes, sonido de Sonia Cumi, es un gusto de comer. Buen apetite y de la próxima Mercé Show. Chao. Mercé Show. Chao. 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 Mercé. Chao. Chao. Chao.